El argentino Gabriel Alejandro Hachen, de FC Juárez, fue suspendido un año de toda competencia deportiva tras haber agredido al árbitro central durante el encuentro amistoso ante WACFC en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer el castigo contra el jugador por los incidentes del pasado 4 de enero. Existió una conducta violenta por parte del jugador Gabriel Alejandro Hachen en contra del árbitro central del encuentro. Señala. Asimismo, mencionó que al jugador se le impuso una multa económica, sin precisar el monto, por infringir el artículo 17 inciso del Reglamento de Sanciones de la FMF.